Soy Jesús Gonzalo del Cárdena 20, soy el director de la División Aeronaves de Aeroespierre Rotables y soy evaluador externo. Desde muy pequeño siempre me interesó el saber por qué y cómo volaban los aviones. Mi interés por la calidad siempre estuvo presente desde que trabajaba con aviones. Trabajar con aviones y trabajar con calidad y hacer las cosas bien desde un comienzo. La Fuerza Aérea tuvo a bien cambiarme al sistema educativo institucional, en el cual me nombró como el director del Departamento de Acreditación, Evaluación y Certificación de la Calidad del Sistema Educativo de esta institución. Iniciando un poco a conocer cómo se manejaba los sistemas de calidad educativo a nivel mundial y nacional. Evaluador externo tiene que ser una persona con carisma que sepa ver lo que las instituciones le brindan para ver cómo pueden mejorar sus procesos y cómo estos alcanzan los estándares de calidad solicitados por CINEACE. Entonces todos esperan con mucho nerviosismo, ver, saber cuál es el criterio de cada evaluador, cómo va a reaccionar frente a su trabajo. El evaluador tiene que ser muy empático y saber conversar con las personas para que ellas expliquen la manera como trabajan y ellos sepan cómo alcanzan los niveles de cumplimiento de los diferentes estándares y cómo van a lograr el crecimiento. La parte más difícil del evaluador externo es quitarse el cliché, las cosas que yo hago son mejores. Ese pensamiento, todo evaluador externo lo tiene que tener fuera. Él tiene que ir a mirar cómo funciona y cómo el trabajo que realizan, los procesos que realizan las carreras o las universidades que están entrando a acreditación se alinean a los estándares de calidad. Mi principal recomendación es que los programas en las universidades interioricen primero el modelo de calidad y sus procesos. Cómo se alinean y ellos cumplen estos estándares de calidad en vez de buscar y seleccionar varias personas para que redacten y consigan la información base para el cumplimiento. Si conoce sus procesos, los alinean con el modelo de calidad y ellos van a ser los que van a trabajar para poder crecer y entrar a una evaluación externa confiados, sabiendo que sus procesos son los que llegan a cumplir los estándares de calidad.